Esto es algo que lo puedo decir ahora porque ya soy un poco más grande, ya tengo casi 48 años. Esto no se los podía decir a los 20 años ni cabros, ¿no? Y a los 30 tampoco, pero de ahí, ahora que ya estoy más grande, creo que sí. A mí me parece que la adversidad, que cualquier adversidad en la vida, es una gran oportunidad para aprender, para crecer, para mirar. De hecho, si revisas los momentos más jodidos o más incómodos de tu vida, los revisas después de tiempo, los revisas hoy y dirás, ¡Maya, pero menos mal que esto pasó por esto! Porque gracias a esto, ahora yo soy esto, yo puedo hacer lo otro. Entonces la adversidad, repito, lo que hace es, nos lleva a un lugar o un espacio tan incómodo, tan incómodo, que tiene esas opciones. O reniegas todo el tiempo y te quedas ahí chantada, chantado, jodida, jodido, y no sales de ese loop, o dices, ok, esto que me está pasando me jode, pero voy a ver qué hago para seguir adelante, voy a ver cómo lo afronto. Es como el videojuego, estás pasando de una etapa a la otra y se va poniendo más difícil, más difícil y lo dejas y al día siguiente vuelves y ya aprendes una técnica mejor hasta que pasas a la siguiente fase. Pasar a la siguiente fase de la vida o del aprendizaje nunca es fácil, pero es sumamente gratificante. Para eso no hay que renegar de la fase incómoda, para eso no hay que molestarse con la adversidad, hay que aceptar cómo viene, hay que mirar y saber que siempre lo que viene es mejor en tanto y en cuanto tomas acción. Punto.